¿Y cómo es salir del interior de la nave al universo? ¿Cómo es ese momento? Pues eso yo solo lo he hecho en preparación en la piscina y no lo sé decir. Yo no sé dónde está usted, búsquese en el Google Earth, en esta pecerita me quedé, el tuyo es Photoshop pero tiene que ser. Después volvemos a poner las nubes y donde hay una pequeña misura entre las órbitas la pintamos. Sí, claro, es Photoshop pero tiene que serlo. La tecnología aumentó y volvió la tierra plana, están saliendo a flote sus cagadas, ahora se están viendo sus mentiras. Salen burbujas porque están en la piscina, nunca se juzgaron la vida, nunca fueron allá arriba. Tienes cojones que me engalló a decirte que es mentira, si crees a Pedro Duque no hay salida, es más falso que la llamada de Nixon a Armstrong. No hay banderita en la luna, lamenta informarse los niños sin cuentón de cuna, que este movimiento revive la ciencia pura y hasta hoy, tierra firme solo existe una. También estaba engañando como el cuantum cuento, ese tonto el crepo que ahora anda rapeando, o trapeando, ay, ay, ay. Yo no sé dónde está usted, busquése en el Google Earth, que en esta pecerita me quedé. La tuya Photoshop pero tiene que ser, you can see bubbles in the space, you can see bubbles in the space, you can see bubbles in the space. ¿Eres un chico? Sí, claro, es Photoshop pero tiene que serlo. Hay que tiro el cielo, todas las cosas clasas, nada suena claro, habla más despacio, estoy muy distraído, anestesiado por la NASA. Era todo raro, eso del espacio, y veis el fallo y nunca vais a retroceder. Vais pisando piedras una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es diario, es estar en este hábitat de pez, tú y yo en la flaca, en esta pecerita me quedé. Adulteran la comida con hormonas, hipnotizan tu cabeza con la tibia todas horas, modas, manipulan lo que piensas con el phone, sustituyen lo que comes por olores, no más, no lo tomes, bubbles in the space. Yo no sé dónde está usted, mos que sé en el Google Air, yeah, y en esta pecerita me quedé, El tuyo a Photoshop, pero tiene que ser 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 El tuyo a Photoshop, pero tiene que ser